Señora Se considera una Barbie pero por dentro usted lleva un corazón de sedazo Señora usted no me ofende cuando me dice que soy una muñeca de trapo Se considera una Barbie pero por dentro usted lleva un corazón de sedazo No me ofende porque yo tengo el amor al en alto no me avergüenza decir que soy nacida en el campo En cambio usted no sabrá como se cuela un guarajo como limpia un topochal con peinilla y garabato Siga creyéndose Barbie de vestido y de zapatos la que enloquece a los hombres con sus encantos baratos Dígame lo que usted quiera total yo no le hago caso porque estoy hecha de acero aunque pa' usted sea de trapo Podrá tener lo que sea pero nunca va a tener un corazón bien sensato Así como el que yo tengo que donde quiera que voy me reciben con aplausos Podrá tener lo que sea pero nunca va a tener un corazón bien sensato Así como el que yo tengo que donde quiera que voy me reciben con abrazos Mi intención no es ofenderla pero si se lo recalco pueda que pa' usted yo sea cocinera y lavaplatos Pero jamás en la vida seguiré sus malos pasos Podrá conseguir mil hombres pero solo por un rato ¿De qué sirve tener plata, ropa fina y un cuerpazo? Si con su forma de ser lo que consigue es maltrato Yo que soy una veguera que me criaron a trancasos Hombres de distintos tipos me los quito a sombrerazos